Hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal y hoy han estado apoyando bastante lo del torneo así que creo que quieren seguir viendo el torneo, si, si, dejen like si quieren ver más del torneo, ok ok, habiendo dicho eso vamos a continuar viendo algo, las batallas que nos faltaron de ayer y hay que decir obviamente conforme pasan días hay más batallas y que ya hay otras cuatro batallas más pero bueno, día 2 y nos faltaban The Grimjoe y Selwex la cosa que hay que decir con esto es que, bueno no con esto no, con lo de ayer es que al parecer la primera batalla estaba, se acabó por tiempo así que si, el que ganó fue Chris pero se ganó por tiempo aparentemente lo que no entiendo es por qué no apareció la animacioncita, no de win porque obviamente no van a decir win pero digo, en fin, lo que pasa es que como estamos en repetición y uno no está haciendo ninguna de las dos personas a uno no le dicen ni win ni lose, claro, o por lo menos eso creo esa es mi teoría, pero bueno, Grimjoe y Selwex Dios mío ese nombre, fuerte es eso es C-Raya Wex, creo que es la idea así que bueno, ok, ojo, ojo, están súper defensivos al máximo defensivos al máximo, buena idea de su parte Pancham ataca, ojo que esto puede darle la apertura al otro que pase no fue así, Pancham logró superarlo aunque se envenenó, lo que es un problema para él seriamente Magikarp Shiny, Magikarp Shiny, Magikarp Shiny van por Pancham otra vez que tengo miedo, jodios ok viene a suerte defendiendo ahí, Pancham sigue de fuertote uh, hasta luego hasta luego, con mucha suerte de Vinasol, verdad, porque pudo haberse ido fácilmente por ahí el problema es que ahora tiene a Magikarp enfrente uh, dios, pulverizaron a ese pobre pulpito es un calamar, ya, relax eh, jeje, que ya veo a más de un Johnny, es un calamar técnicamente eh, voy, que es que me están empezando a mensajear por Whatsapp como siempre sucede con esto, hasta cuando yo no estoy jugando hasta cuando yo no estoy jugando vamos a silenciar gente silenciar ocho horas y ocho horas, está bien carajo, ya, van a ver que va a terminar ganando y no me van a dar cuenta silenciar ahí está, muy bien, excelente Whatsapp, puedes cerrarte, gracias ok, Savelight logró pasar hasta adelante Zapdos está tentando con pasar también Will-O-Wisp queman al pulpito dios mío, están fuertes porque uno envenenó al otro y el otro está este, quemado y Wisin ahí arriba como si nada pasando nada más como, ah, yo voy por aquí Poison Gas, otro envenenado interesante deck venenoso que tiene este chico muy interesante la verdad que a pesar de las restricciones por deck no está mal uh, ok sigue envenenado menos 22 que bien menos 22 y Zapdos está pasando al otro lado para rodear ojo que bien si llegara a tener menos 22 sería muy gracioso no creo que vaya a atacar Zapdos Zapdos simplemente quiere pasar uh, no va a girar otra vez hasta luego rayo solar en la cara viene Magikarp lento pero seguro lento pero seguro puede ser Hurdle Jump ese Magikarp y al fin se las hicieron de de Shappet ahí arriba Shappet resistió muchísimo veneno fue puro veneno tras veneno, tras veneno, tras veneno, tras veneno tras veneno ahora hasta vibraba ok ok X Speed ataca vibraba nuevamente ese Weezing está dándolo todo por el equipo creo que va a ser GG fue GG por diferentes razones le hicieron Mud Shot eso sí así que solo se puede mover uno ahora pero igual está a la par así que lo mismo mientras no elijan otro Gold Block oh Dios mío se puso mega defensivo lo que me preocupa un poco por por el por lado de él francamente este man este man me está retuiteando las mismas cosas ya me los había tuiteado tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Va a ir a intentar darle Bien ¿Qué sucederá aquí? Esto define cosas Mala suerte, Vinasor, lo siento Esto es GG Es que Puede no ser GG, pero Tiene que salirle bien contra él Y tiene un miss adicional por el fuego Vaya, lo siento Sí, 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 se veía Olía ese miss Desde muy lejos, pero bueno, ganó Wex, ahí está Copiándome el nombre por cierto A ver, vamos con la siguiente Bueno, esperemos a que cargue aquí antes Porque luego se queda ahí pegado Vamos a Mino y vamos con Morgan y DLGD DLGD, dueleros y dueleras Ok, a ver, nombre oficial confirmado Pace, vamos ok Siguiente batalla Voy a intentar hacer tres En lo posible Para poder hacer tres mañana Aunque igual ya para mañana Van a haber otras cuatro Pero dependerá de lo que duren Porque obviamente hay veces Que duran muchísimo Así que pueden ser solo dos No lo sé No lo sé O para ser para el siguiente episodio No necesariamente mañana Pero si quieren ver mañana Más torneo Y cómo van las cosas Y quién va ganándole a quién Ya saben Dejen su like Y pongan abajo, es más Quiero un extra Para los que están viéndolo Y ya vieron la primera batalla Quiero ajo Sí, torneo Con muchos signos de exclamación Y Un emoji A su escogencia Ok Ok Vamos de nuevo Igualmente empieza con la cosa De hacerse el lock De ponérselos todos Viéndose entre ellos Lunala entra vibradas Lunala pasa Grobile va a defender Inteligente de su parte Porque la verdad es que Podría terminar mal la cosa Moon Gaze Beam Hasta luego vibraba Voy a acercarme a esto Van por Grobile Siento que Lunala va a pasar Como si nada Algo me dice Que Lunala va a pasar 9 Algo me dice Que Lunala simplemente va a pasar Y ya No sé por qué Pero algo 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 en mí Por más el presentimiento Que tengo Que ahí ganó suelo Que le hicieron un mudshot Uno que es un poco jodido Mudshot siempre es muy jodido Porque el hecho Que se muera ahora menos Boom Otro menos Plá Ese suelo Está acabando con todos Max Drive La venganza Vibraba Ok Lo confunden Puede ser Problemático Para Para Morgan Y que suelo Se aventaje De eso Pero Oh Le salió muy bien Tuvo suerte Tuvo suerte Le salió el mismo Más pequeño Del planeta tierra Deoxys Contra Save Oh Van Dentro de lo que cabe Le salió mejor Baja Otro Vibraba Ponen a Vibraba Con Vibraba Y Vibraba Avanza Hacia el otro Vibraba Ataquen a Pancham Lastimosamente Muchos Giritos Pero no No le ayuda Nada Supersonic Otro confundido Dos confundidos En el campo El tercero En confundirse En general Hay tres Vibrabas Uno cerca Del otro Cerca del otro Esto va a salir Uuuu Dodge Ok Da igual Si gira De nuevo No se ni para que Le hizo girar Francamente Tontería Rodean a Deoxys Bastante bien hecho Supersonic Otro Confundido Siempre que se va Uno de los Siempre que muere Uno de los Confundidos Traen a otro Hordle Jump Inteligente De su parte Ahora Vibraba Al otro Lago Uuu Si 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 Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tienes que devolverte Y ataca Lunala El pandita Valiente Es eso El pandita Valiente Buen deck De parte De De Morgan La bajadera De cosas Muy triste Quemaron al panda Quemaron al panda Repito Y es otro GG Por rodeo En la meta Pues si La verdad es que si Salga corriendo Panda Bastante bien No pero ve que si sale Lo de loss Y de win Carajo Porque ayer no salió Ni idea Bobby Bobby No 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 Bobby mal Bobby mal Ok si podemos hacer una más Llevamos 10 minutos Y si podemos hacer una más Definitivamente Vamos con el día 3 Ahora si Con Josué 14 Y Reyes 24 Así que Josué 14 Cuantos Josués hay aquí Siento que hemos visto Un Josué todos los episodios Siento que hemos visto Un Josué todos los episodios A ver Pegar Listo Ok Ahí va Tercer batalla Del día de hoy Tercer batalla A ver si es súper súper corto Hablamos otra Pero no creo que vayamos a ver otra Ok Lunala Saillight Phantom Este Lampent Mimikyu Oricorio Fantasmagórico Oh Phantom Energy Curioso comienzo Este Pancham Armaldo Pikachu Confundido Glacian Scyther Y Tapu Coco Son los que están ahorita en juego Ok Habiendo dicho eso Son Reyes 24 Y Josué 14 Josué 14 Es el que anda Fantasmagórico Gold Block Glacian No podía atravesarlo Cierto Glacian No podía atravesarlo No hay ninguna razón Digo Atravesa congelados Pero Obvio Pero fuera de eso Y no tiene ninguna situación especial No entiendo el por qué Gastarse Bueno a ver Entiendo que quiere estar directamente en bandera Pero pudo haber bajado los dos Y ya Según Tengo en mi cabeza en este momento Estoy casi seguro que pudo haber hecho ya eso Y ya Ok 65 De parte de Lunala Me encanta la bajada y subida de cosas Tiene que salirle Uh Ok Ok Se reservó Los derechos No sé cómo llamarle eso Pero se los reservaron ¿A quién le dio el poder? Por cierto Hacer eso A ese arriesgadón Se lo dio a Armaldo Ok Veo ahora que está congelado Pero si se lo dio a Armaldo El Melemelewish Eso es un poco Es quedarse con uno menos adrede Y eso no sé qué tan buena idea sea para él Francamente Pero bueno Igual es un arma de sal Es un Pokémon fuerte Que ahora se Se puede meter en la pelea Gracias a eso Diamond Dust Congelado Congelados Están en la misma Yendo, subiendo Volviendo X-Attack Basaizer ¿Qué batalla más curiosa? ¿Qué batalla más curiosa? Ningún de los dos está totalmente forzado Lo queman, por cierto Ojo que ninguno de los dos está totalmente rodeado Ahora están básicamente igual Fíjense en la formación Ambos están básicamente igual Uno en la esquina diagonal opuesta De hecho Están en un ciclo infinito Congelando a ese Phantom Es increíble Aquí ya van a matar a Phantom ¡Uh! Se salvó Eh, Phantom Sí, sí, Phantom Se salvó Y otro confundido Para la lista Lo pasan Inteligentemente Gold Lock Ahora de parte Con Glacium No sé si Glacium Es la mejor idea Por el hecho Que está confundido Por el hecho Que ya tenía la esquina De él Hay que ver Cómo termina saliendo La cosa Pero No sé si Glacium Fue la mejor De las ideas Ahora Phantom Está en la esquina Del otro lado Y él puede empezar A subir Protect Muy bien Bien para él Para Phantom Lunala puede subir Sin ningún problema ¡Uh! Eso se le está descontrolando Un poco ¡Uh! Esto huele feo Esto huele feo X-Speed No tenías ni que atacar No tenías ni que atacar Puede que eso Le joda la estrategia Si muere Lunala Es culpa De nadie más Que de él mismo Ok Se salvó Se salvó Pero pudo haberse quedado Al lado Y no arriesgarse Porque Glacium Probablemente no se hubiera Arriesgado Inteligente De parte de Armaldo Muy triste Por cierto Pero inteligente De parte Si hubiera tenido Un ex-ataco Algo así hubiera sido Bastante mejor Pero bueno Nada más se tiró Ahí a lo loco Supondría que no lo tenía Y ganó Josué 14 Pero bueno Ahí está Son las batallas de hoy Espero que les haya gustado Si quieren ver más del torneo Dejen su like Y pongan abajo Si torneo Con tres signos de exclamación Y un emoji Que ustedes elijan Entre más raros Mejor Pero bueno Esto es todo por ahora No te vemos en el próximo video Adiós Cheers 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 Gracias por ver el video.